Así es, Milau, ya alistamos nuestra tacita de café y hoy nos la vamos a tomar con un invitado muy especial, alguien que queremos mucho en esta casa del café de la mañana, es el ingeniero, nuestro ingeniero financiero Edgar Camacho, que ya está con nosotros. Ingeniero, bienvenido al café de la mañana, qué gusto nuevamente despertar con usted y saber que está ahí listo para darnos buenos consejos de ahorro. Damaris, muy buenos días, feliz, feliz de volver, así que ya por este medio siempre será muy bonito volver a estar con ustedes. Un saludo también para Andrés, para Laurita y para todo el equipo del café de la mañana. Contento de estar nuevamente acompañándolos, de que sigamos muy a tono con los temas financieros durante esta época de pandemia, porque evidentemente las situaciones cambian, pero las responsabilidades siguen, así que hay que seguirlos acomodando y ajustando a lo que es hoy en día la economía nacional y la realidad mundial, así que la idea es poderles dar unos buenos tips para que nos afrontemos de mejor manera la situación. Y bueno, y sin duda yo creo que es para todos ha sido pues un tema atípico, obviamente este año 2020, en el que muchas de las familias han tenido que atravesar problemas económicos bastante amplios, precisamente porque o perdieron su trabajo o le bajaron o se bajaron sus ingresos o simplemente no están vendiendo como antes y tienen una empresa. Y pues eso influye mucho en que haya que empezar a reducir o pues a dejar de de pronto tener la misma calidad de vida que tenía antes de, porque creo que uno se va acostumbrando a gastar de acuerdo a como a como le vayan pagando o al nivel salarial que tenga. De acuerdo, y mira, es un punto importante porque de hecho los estudios recientes demuestran que el 80% de los hogares colombianos cambiaron sus ingresos, para bien y para mal. Infortunadamente el porcentaje de los que cambiaron para bien no es más de un 3 o 4% en promedio, así que estamos hablando de que el 76% de los hogares en Colombia bajaron sus ingresos y que solamente un 20% o algo muy cercano a eso están con una estabilidad económica pre-pandemia y post-pandemia. Entonces en ese orden de ideas evidentemente el ajuste a los gastos es importante. De por sí, cuando miramos un poco los estudios de lo que fue la primera parte de la pandemia en marzo a mayo, nos encontramos con que el consumo cambió drásticamente y cambió para mal. Digo, aumentó muchísimo, aumentó muchísimo en la medida en que ese mayor consumo lo que generó fue un ajuste a la nueva situación de trabajar en casa, de estar más tiempo en casa, de comer más tiempo en casa. Todo eso hizo evidentemente que tuviéramos que ajustar el bolsillo también, hacer algunas inversiones de equipos, de, no sé, como de logística para poder estar en el hogar y todo eso evidentemente aumentó el gasto. Y hoy en día la realidad lo que nos muestra es que aún estando con un menor ingreso en la mayoría de casos, el gasto sigue siendo un tema importante, sigue estando disparado. Se ha venido ajustando, como bien lo decías, pero evidentemente hay que hacer aún más cosas para que podamos sobrevivir y podamos pasar de mejor manera a esta situación. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer tipsito que hay que tenerlo presente y es cambiar el consumo. Si usted antes gastaba un millón porque ganaba un millón y medio, pues si hoy ya está ganando un millón, pues el cambio y el ahorro pues debe ser, o el gasto debe ser menor o inferior a eso que está gastando y ahí fallamos muchas personas. Pero vámonos con nuestro siguiente tip para que lo tengamos presente. Si es la digitalización de los pagos, ¿en qué consiste esto de la digitalización de los pagos? Ingeniero, bueno, ahí vamos haciendo conexión con nuestro ingeniero financiero. ¿Cómo así que digitalizar los pagos? ¿En qué afecta esto el tema del ahorro, ingeniero? De acuerdo, va Maris, es evidente que el hecho... Estamos teniendo ahí algunos problemas de red con nuestro invitado. Recuerden que ellos están a través de sus casas o de sus oficinas o empresas y pues influye muchísimo el tema de la conectividad a la hora de poder conversar con ellos. Vamos a ver si ya lo tenemos listo. Entonces, vámonos con ese segundo tip, ingeniero Edgar. Lo escucho, ¿se me oye? Perfectamente. Listo. Vale, perfecto. Damaris, sí, qué pena. El tema con este aspecto es importante porque la realidad nos cambió la forma de ver las cosas. Anteriormente o previo a la pandemia, la mayoría de colombianos éramos muy ajenos al tema de pagar digitalmente, al tema de hacer transacciones a través de medios digitales. Y la realidad es que hoy en día el crecimiento de los pagos digitales ha sido más de un 250% y creo que va a seguir en aumento. ¿Esto qué implica? Esto implica básicamente que tengamos en cuenta muchos aspectos a la hora de tips de seguridad, en la medida en que obviamente un riesgo cibernético es importante y que hay que tener, digamos, que los mejores medios y toda la tranquilidad con los bancos para hacer los pagos, para hacer las transacciones, para hacer las compras. La digitalización es una realidad de nuestro mercado actual y necesitamos adaptarnos a ella. Ahora, ¿eso qué implica dentro de los mecanismos de nuestro esquema de ahorro? Ya lo miraremos en algunos minutos. ¿Pero qué implica en temas de digitalización dentro del consumo mismo? En que evidentemente si hay algo que ha disparado el consumo en este momento es la digitalización. ¿Esto qué implica? Una mayor responsabilidad a la hora de saber cómo compramos. Porque evidentemente comprar con un clic es muy sencillo. Yo entro, grabo mi tarjeta, le doy clic y eso pareciera que es muy fácil. Pero como lo hemos hablado en situaciones anteriores, el problema nos queda. Digo, el problema de tener que pagar después nos va a quedar. Así que es importante con toda la responsabilidad que no nos olvidemos de que hay un presupuesto y un cronograma de gastos, de ingresos que hay que cumplir y que ese presupuesto no tiene por qué alterarse en la medida en que al final de cuentas, bien sea digital o de manera presencial, toda la financiación que obtenemos para comprar lo que en nuestros hogares consumimos hay que evidentemente pagarlo posteriormente. Así que no se nos olvide el tema de que la digitalización no se nos convierta en una excusa para gastar de más, que por el contrario seamos un poco más conscientes y sensatos con la realidad económica de nuestro mercado y consumamos de una manera más responsable. Nos vamos a seguir con estos dos tips. Vamos a mencionarlos, los dos al tiempo, ingeniero, pues para poder agilizar en tiempo. Diversificación de ingresos y formas de hacerlo. Y además, el otro tip es el aprovechamiento de la sobreoferta para mejorar los precios de lo que se compra. Perfecto. Va muy de la mano, de hecho, Amaris, el tema de ingresos. Mira, yo les decía, más o menos el 3-4% de los hogares han aumentado sus ingresos y ha ocurrido básicamente porque se han lanzado al mercado digital. Han logrado tener unos nuevos mercados a partir de nuevos negocios, de nuevas ideas de negocio. Y si uno mira redes sociales y hay amigos, familiares, hay gente cercana que estaba rotando las redes de productos nuevos, de mercados digitales y demás. Y creo que ahí está una buena explicación de lo que ha venido ocurriendo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Evidentemente, el mercado nos está mostrando cómo hacerlo. Creo que lo primero es que hay que perder el miedo. Nos hemos encontrado que hay mucha gente que se ha lanzado al mercado a ofrecer lo que sabe hacer. Servicios, productos, tortas, pastelerías, arreglos para la casa, en fin, un sinfín de cosas. Y lo más importante es que esto se ha venido acompañando de formación asequible y muchas veces gratuita para todos. Hoy en día, aprender por Internet es, en la mayoría de casos, gratis. Lo que querramos aprender de redes sociales, de cualquier tipo de manualidad nueva, de finanzas, de economía, de derecho. En fin, hay tanta formación gratuita que la excusa de no poder hacer algo adicional por falta de conocimiento, hay que borrarla del mapa. Tenemos forma de aprender, tenemos forma de hacer y de generar nuevos ingresos a partir de nuevos conocimientos. Así que hay que impulsarnos a eso. Ahora, esto por el otro lado, desde el punto de vista del consumidor, evidentemente trae una sobreoferta de productos y ese mismo volumen de nuevas ventas en Internet también han hecho que muchos nuevos participantes estén dentro del mercado. Lo cual, evidentemente, genera competencia. Y la competencia termina afectando de manera positiva los precios para quienes consumen. Hay que ser muy cautos a la hora de comprar, comparar mucho precio. Queremos, evidentemente, apoyar a los emprendimientos. Muy bueno, hay que aplaudirlo. Pero con sensatez. Aprovechemos también esa sobreoferta, comparemos, busquemos la mejor opción y compremos con toda la responsabilidad que esto requiere. Así es, lo importante es que sea muy consciente a la hora de tomar esas decisiones y que, por supuesto, pues, economía tenga una mejoría en temas de pandemia. Pues, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por regalarnos precisamente estos consejos para, pues, aprender a ahorrar y a tener esos tips también para poder emprender. Mamá Maris, con todo el gusto, un placer nuevamente estar con ustedes y recordarles a todos la importancia de que seamos muy sensatos en estas épocas. La economía va mejorando, los números van mejorando, pero seguramente nos queden aún bastantes meses de apretar un poco el cinturón. Así que todo va a pasar, pero con responsabilidad saldremos mejor de la mejor manera posible de la situación. ¡Gracias!